¿Qué es Eduardo Garrido, director comercial de Dinastía Vivanco? Hola, estamos aquí con Eduardo Garrido, director comercial de Dinastía Vivanco. No es la primera vez que venís, ya sois veteranos en nuestros encuentros. Cuéntanos un poquito qué crees que aporta Berema a todos estos encuentros, por qué decidís venir. Bueno, pues creo que es muy interesante venir a Berema, porque nos abre las puertas de poder representar nuestros vinos a un perfil de público, por lo que estoy viendo muy joven, a personas que además les gusta compartir en la red todos los vinos que catan, las experiencias que tienen en torno al vino, y eso realmente se entronca muy bien con nuestro proyecto, porque el proyecto de la familia Vivanco, de Bodegas Vivanco, está muy relacionado con la viticultura, la enología y la cultura del vino. Entonces venir aquí realmente es una plataforma para darnos a conocer muy interesante. Claro, entonces es una buena manera para introducir este vino a la parte más joven. Efectivamente. Muy bien. Bueno, hace tres años tuvimos un encuentro también de foreros, que fue estupendamente, muchas gracias. Y bueno, cuéntanos un poquito en qué mercado estáis actuando, dónde os centráis. Bueno, la bodega Vivanco se inauguró en el año 2004, en junio de 2004, el próximo año vamos a hacer el décimo aniversario, y en estos diez años de trayectoria, pues bueno, ya estamos presentes en más de 50 países por todo el mundo. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando con el mismo ahínco y con el mismo esfuerzo que hemos estado haciendo hasta ahora. Muy bien. A ver, ¿y qué nos habéis traído a la experiencia, Bremma? ¿Qué vinos nos...? Bueno, he elegido dos vinos, dos vinos tintos, porque la gama de la bodega es muy amplia. Tocamos desde rosados, blancos, y luego una extensa gama de vinos tintos, e incluso un vino dulce de uvas tintas, que es una singularidad y una cosa única en la Rioja. Pero he querido traer dos vinos porque creo que representan muy bien la filosofía de esta bodega y de esta familia bodeguera. En primer lugar, os voy a hablar del Reserva 2007, que es un vino de los viñedos. Todos los vinos que elaboramos en Vivanco proceden de nuestras propias viñas. La familia Vivanco, además de bodeguero, son viticultores y tenemos repartidas por toda la geografía riojana más de 400 hectáreas de viñedo, cada una con diferentes suelos, altitudes, variedades, etc. Una de las pasiones de la familia es elaborar vinos de diferentes variedades riojanas y procurar extraer la mayor excelencia de cada una de las variedades riojanas. Entonces, el Reserva es un vino de Tempranillo y Graciano. Es del año 2007, procede de nuestros viñedos de la Rioja Alta, de la zona de Briones y de Aro. Y lo he querido traer porque es un vino que realmente tiene un beber muy agradable. Es un vino que, por ejemplo, para las fechas de Navidad puede ser un vino estupendo para maridar con las comidas y las cenas típicas de estas fechas. Además, este vino ha sido galardonado entre los mejores tempranillos del mundo hace 15 días. Solo ha habido cuatro vinos españoles y uno de ellos ha sido este vino. Jolín, enhorabuena. Y el siguiente vino lo traigo porque creo que es el vino que representa mejor el espíritu de la familia Vivanco y del enólogo de Rafa Vivanco. Como os he comentado, trabajamos con todas las variedades tradicionales de la Rioja, repartidas en diferentes terruños y viñedos. Entonces, hacemos un vino que es el resumen de las variedades más tradicionales de la Rioja. Y se llama Colección Vivanco Cuatro Varietales. Y lo elaboramos con las de una misma finca del viñedo que rodea la bodega. Allá tenemos las variedades Tempranillo, Graciano, Garnacci y Mazuelo. Entonces, este vino está compuesto por cuatro vendimias, por separado, cada variedad vendimiada en su momento óptimo de maduración. Cuatro elaboraciones, cada variedad se elabora por separado. Cuatro crianzas, cada vino se cría por separado de forma monovarital y se hace un cupaje antes de embotellarlo. Entonces, es un vino que representa muy bien el espíritu riojano. Es un vino con las cuatro variedades más tradicionales de la Rioja, pero aplicando a cada una de las variedades la mayor excelencia posible. Perfecto. Muy bien, Eduardo, pues si nos quieres contar alguna cosita más o... Bueno, pues comentaros también que, aparte de la viticultura y la enología, pues esta familia también tiene un museo del vino allá en la bodega que se llama Museo Vivanco, que realmente es un museo que a todos los amantes del vino yo os animo... Les encanta, ¿no? Efectivamente, que vengáis a verlo. Es una maravilla. Es un museo que, pues, en cifras lo visitan todos los años 100.000 personas. La ONU, a través de la Organización Mundial del Turismo, lo ha considerado el museo de vino más completo del mundo y que es un espacio abierto a la cultura del vino y que nos gusta compartirlo con todo el mundo que le guste el vino. Muy bien, pues si tenemos ocasión, no dudaremos en ir a visitarlo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.